Y ya la presentamos a Guillermina Balbuena. ¿Cómo estás, Guillem? Hola. Bienvenida a Informadísima. Hola, chicas. Hola, Guillermina. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Y bueno, saludo siempre a la audiencia de Radio y Televisión que nos están viendo y escuchando. Quienes, obvio, les agradecemos un montón que estén desde ese lado. Por supuesto, porque esperan siempre este micro de los días viernes para contarnos buenas propuestas. A ver. Y por supuesto, hoy les voy a presentar dos looks. Bien Natalia Antolini, Sol Pisani, adelantándome a lo que serían los eventos otoño-invierno. Por eso traje a Lore con una propuesta de vestido largo, rústico, color negro, que es bien de la China, con manga larga, con una tela de broderí que es increíble. Y además yo me lo imagino en estos momentos donde los eventos se hacen en lugares al aire libre, en campos, en quintas, en lugares de eventos que utilizan mucho la parte exterior, que no tiene brillo, que va mucho para usarlo afuera y que es cómodo. Y le agregamos un accesorio que lo trae el vestido, un cinto de cuero. Ah, ya viene incorporado. Que viene incorporado. Le cuento a la gente de la radio que en la modelo de Natalia Antolini, que también estamos viendo, se ve bien el detalle, la tela, el cinto. Es bien folk, rústico, bien ponible para toda ocasión, que sea un evento y que lo podamos acompañar tanto con bota texana como con sandalia, depende del suelo. Claro. Siento que es re importante cuando uno además se pone un calzado bien cómodo, también saber en el suelo en el que va a caminar. Totalmente, sí. Porque a veces los tacos muy aguja, que le llamo yo, son muy incómodos en terrenos donde hay mucho pasto, mucho césped, mucha piedrita, más acá en también. Siempre hay que preguntar. Siempre hay que preguntar. Saber al terreno en el que uno va a ir a ese evento. Exactamente. Y otra opción que traje es también muy cómoda, es una blusa de broderí negra, de manga larga, de sol pisani, que la combinamos con una falda plato de Natalia Antolin larga, que es de seda de crepe, en tonos grises, blancos, negros, y tiene esa sensación de salir volando con esa falda. Sí, parece, sí. Alas. Se llama Alas. Ah, mirá. Gorrión en realidad el modelo, pero la idea es que son alas lo que tiene la estampa. Una estampa súper exclusiva, como todas las de la colección de Natalia Antolin, y que la combinamos con esta blusa, pero también la podemos combinar con una remera de algodón blanca y volverla mucho más urbana y con zapatillas. Claro. O con una polera ahora en invierno. Ajá. Sí, se viene mucho la polera de terciopelo, la polera transparente de microtool, que la podemos poner debajo de todo tipo de vestidos. Ajá. Para que esos vestidos que uno los tiene tipo breteleros, que cree que no los va a poder usar si no vuelve el calor, los podemos usar con una polera de microtool debajo. Y es una opción para seguir usando esos vestidos todo el año. Y Natalia Antolin es muy de combinar sus vestidos con zapatillas. Siempre. 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 Entonces, hablando de eso, les quiero dar esto que dije el martes. A partir de hoy tenemos en casa de Guillermina a Clara Barceló, que estoy feliz de incorporar esta marca, porque es una marca que se confecciona con mucho amor y pasión por lo que hacen. Son dos hermanos emprendedores y el nombre lleva la marca de ella, de la hermana mujer, que es Clara Barceló. Así que siento que se complementa un montón con las prendas de las marcas que tengo en casa de Guillermina. Es un calzado cómodo, folk, étnico. Que cada lo más bueno de esto, que de hecho cuando a Roger le comenté que iba a incorporar esta marca, que le encantó, le fascinaron los nombres. Se quedó enamorada de los nombres porque cada producto tiene un nombre, cada modelo. Claro. Entonces, eso marca el trabajo y el diseño, el amor que le ponen a la confección de cada uno, porque le piensan un nombre a cada uno. Le dan identidad. Entonces, hoy les voy a presentar dos que ya tengo en casa de Guillermina, que tienen estos nombres, como les digo. El primero se llama Me Cierra el Chino. Ese es el nombre de la zapa. Te las pones ahí corriendo. Es una patilla color suela que tiene distintos cueros. Era para las clientas de Clara Barceló, que por suerte son muchas en Tandil. Era la que se llamó en la colección anterior, la zapa de otro pozo. Se hizo una reversión de ella y ahora se llama en esta temporada, que ya la tengo en casa de Guillermina, Me Cierra el Chino. Y vienen los tonos color suela que estamos viendo, le cuento a la gente de la radio, tiene distintos tonos de cuero en la confección. Son súper cómodas para andarlas todo el día. Y también se pueden combinar con faldas y vestidos, como lo hace Nati Antolin. Y el otro modelo que vamos a ver, tiene también un nombre que es Se me cortan las historias. Perdón que lo estoy leyendo, pero todavía no me los aprendí. Y nos pregunten a nosotros si nos ocurren los títulos. Se me cortan las historias. Esta es una, es ideal, es una zapa botita, que tiene plataforma, que combina cueros, tachas, estrellas caladas, cierre y cordones. Es decir, en Clara Barceló siempre decimos, menos es más. Bueno, acá no, acá siempre más es más. Todo suma, porque es un calzado divino. Bueno, pero es para que también sea protagonista por ahí de una indumentaria. Sea protagonista tal cual. Acompaña, forma parte, no pasa desapercibido el calzado de Clara Barceló. Mirá, ya Karina, que nos está viendo, Karina Aramburu dice, amo Clara Barceló porque son un calzado único y distinto. Así que ya está enamorada. Bueno, gracias Karina. La verdad que las espero, porque cada marca para mí que incorporo en Casa Guillermina es pensándolo mucho, analizándolo mucho, poniéndole todo para que les guste, para que las mujeres se identifiquen con este producto que sé que en Tandil gusta y mucho, porque hace más de 11 años que está la marca acá y va a seguir creciendo. Y yo quiero que me pidan lo que necesiten, que si está en mí poder conseguirlo, la marca me abrió todas las puertas para que todas puedan tener el modelo que quieran. Qué bueno. Y además le decimos que entren en las redes sociales, que ahí vos vas colocando todos los precios, las cosas, porque preguntan valores, están en las redes sociales. Están en las redes. Y siempre mantengo el mismo precio en todas las marcas que tengo de la web de las marcas. Importantísimo. Entrás a Las Pepas, entrás a Bendito Pie, entrás a Clara Barceló, Natalia Antolín, y los precios que figuran en la página son los que vas a encontrar en Casa Guillermina, con además la posibilidad de cuenta corriente, de pagarlo en cuotas, de llevártelo como vos puedas. Genial. Bien. Así que bueno, y seguimos como siempre con la super liquidación de Bendito Pie, con la gift card que le ponen el precio en función a lo que puedan regalar. Eso es así y creo que está buenísimo. Y además estamos abiertos de lunes a sábado, de 9.30 a 13.30 y 16.30 a 20.30. Muy bien. Así que bueno, muchas gracias y quiero mandarle un beso enorme a una amiga, Emi Voz, que se puso la segunda dosis de la vacuna y está un poco cansada, mal de ánimo, complicada, le pegó fuerte. Así que que se mejore, que la quiero un montón y la vamos a estar acá esperando y ojalá mañana esté apta para jugar el partidazo que tenemos. Bueno, y si no, que se cuide. Si no, que se cuide, que se quede descansando. Se va a la próxima. Pero bueno, gracias chicas. Muy buen fin de semana para toda la audiencia, que lo disfruten, que sigan celebrando la vida, como siempre digo, y gracias por este espacio. Muy bien. Gracias, Guille. Gracias a casa Guillermina en Mi3659 porque algo se van a llevar.